Música Nadie, en mi casa no cocina nadie Yo, un poco, mi mamá, sí En mi casa cocina mi ex, mi mamá Mi madre En mi casa me gusta, así que lo aprovecho, digamos Generalmente al mediodía yo y por la noche mi esposa, mi señora Mi señora cocina mejor, sí, sin duda Música